Con la nueva interconectividad de las oficialías del registro civil, usted podrá tramitar su acta de nacimiento desde cualquier municipio de Guanajuato. El director del registro civil en el estado, Rito Padilla, explicó que con este nuevo registro estatal de población, 93 oficialías de las 213 que existen en Guanajuato, de municipios como León, Silao, Guanajuato Capital, San Miguel de Allende, Irapuato, Celaya y Salamanca, ya están interconectadas. Además, Guanajuato va a la delantera en la expedición gratuita de la primera acta de nacimiento. Hagamos un registro universal y gratuito en todo el país. Guanajuato creo que lleva a la delantera en ese sentido. Fue pionero en esto porque no solamente lo hacemos con los menores de registro, y además somos de los estados con menor subregistro en el país. Guanajuatenses opinaron que esta interconectividad en las oficialías del registro civil les ahorrará tiempo y facilitará su trámite. Pues yo creo que más fácil porque ya no nos obligan a venir a la ciudad natal para sacar el acta de nacimiento y te ahorras el gasto de la gasolina tal vez. Es decir, de andar yo, bueno, pero en vez se necesita sacar un acta, un acta civil de matrimonio, por ejemplo, las que están casadas en los ranchos o lo que sea, ¿verdad? La primera acta de nacimiento que solicite directamente la oficialía no tiene ningún costo. Si es en un lugar distinto a esta, el acta tiene costo de 972 pesos. Para solicitar el acta por primera vez, usted debe acudir con el recién nacido y presentar el certificado único de nacimiento, acta de nacimiento de la madre, acta de nacimiento del padre, identificación oficial de los padres, en su caso, comprobante de domicilio reciente, cartilla nacional de vacunación y acta de matrimonio de los padres se aplica. Se espera que las 120 oficialías de registro civil en el estado que faltan queden interconectadas este mismo año. Con imágenes de Daniel Olvera, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.